Un día singular, bailábamos tú y yo, de pronto la lluvia llegó, nos mojamos los dos, cantando seguí, tú bailabas junto a mí, bailando y la lluvia sin cesar, nos mojo, deja el ritmo mandar, cantemos el mismo refrán, amamos, darnos los dos, que la lluvia es amor, intenta seguir, no te importe nada, bailamos, mojamos al amor. ¿En qué te lluvia? ¿Cómo? ¿Has un recesto de carácter? ¿Por qué se puede hacer el puño o puño que le lluvia la lluvia? No. ¿En qué te lluvia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!